Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros. Muchísima gente está en desacuerdo de la conexión entre los médicos y los pacientes. Las quejas cada día son más altas y opinan que los doctores, nuestros doctores, se han deshumanizado. Hoy nos acompaña el doctor Raúl Ayala, quien nos estará haciendo algunas aclaraciones del por qué nosotros tenemos esa percepción de nuestros médicos, doctor. Bienvenido, muchísimas gracias. Muchísima gente piensa que el doctor no es tan cercano como era anteriormente a cada paciente. ¿Qué es lo que está pasando? Que tenemos esa percepción. No me atienden bien, nunca veo a mi doctor, hablo con las enfermeras o con el PA. Lo que pasa es que los pacientes no saben lo que está pasando detrás de la cortina. Número uno, hay una deficiencia muy grande de médicos en los Estados Unidos. No hay capacidad de médicos para atender a todos los pacientes. Es por eso que se creó los nurse practitioners y los PAs aquí en los Estados Unidos. En la única parte en el mundo entero donde puedes ver pacientes después de dos años de estudios es aquí en los Estados Unidos. ¿Quiénes tienen dos años de estudio? Los PAs. El asistente de... Physician Assistant. Y la nurse practitioners hacen del nursing y dos años después hacen nurse practitioners y pueden ver pacientes y prescribir. Entonces tenemos una deficiencia muy grande. Ese es uno de los problemas. El segundo problema es que Medicare te pide mayor documentación, mayor... Entonces el médico tiene que escribir con la computadora, con los electrónicos medical records que hay hoy día, que te demanda más tiempo para cumplir las cosas que te pide Medicare. Entonces por un lado tienes la deficiencia de médicos y por otro lado tienes la documentación extensiva que te pide Medicare. Y déjeme estar claro en esto, los doctores tienen que perder tiempo llenando esta documentación. Eso no lo puede hacer una secretaria, eso no lo puede hacer una office manager o una gerente de oficina. El problema está que cuando tú escribes una historia médica, tú estás transcribiendo tu pensamiento. Una secretaria no puede transcribir lo que ella cree. Porque una historia clínica es un documento legal donde el médico transcribe su pensamiento y su plan de trabajo. Porque entonces ustedes me están diciendo que para poder cobrar lo que el paciente tiene a estas compañías grandes como Medicare, como los nuevos Obamacare, pues ustedes tienen que pasar una hora o más, no sé, tres horas, escribiendo lo que ustedes vieron en el paciente. De 15 minutos que viste al paciente, 15 minutos después se traduce en tres horas que no puedes ver ni puedes entablar ningún tipo de relación con el paciente. Así es, esos son los problemas que hay. Por un lado, los seguros que siguen a Medicare te ajustan, te piden mayor documentación, sin exagerarte, te tiras tres horas después que terminas el día para escribir y transcribir tus notas. Y por el otro lado está la deficiencia de médicos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que contratar nurse practitioners o PAs para que te ayuden en la oficina. Entonces, los pacientes se sienten molestos. No es que el médico no quiera ver a sus pacientes. Nosotros queremos, para eso somos médicos, pero tenemos una capacidad física límite. No podemos más ver a ciertos pacientes. Vamos a ver lo que dice nuestra gente en la calle. Muchachos, pásenme lo que está diciendo la gente en la calle con esta situación. Bueno, la atención médica está, yo creo que en estos tiempos está bien mala. Hacen esperar a uno mucho tiempo. Unas respuestas se tardan varias semanas y dejan a uno en espera. Yo creo que está bastante mala. Sí, el sistema de salud aquí me parece que es bien frío. Todo está basado en el dinero, en los seguros. Es muy robotizado comparado con la experiencia que tuve con los médicos venezolanos, donde había como una conexión con el médico, había ese trato, ese cuido. Y sí, eso es lo que yo pienso. La atención médica se ha deshumanizado mucho porque existe una barrera entre el paciente y el médico que eso anteriormente no existía. Y sobre todo cuando se trata de los especialistas, que se demoran mucho las consultas para un especialista cuando necesidad de una urgencia para un paciente. Y eso es lo que está pasando actualmente con la atención médica aquí en los Estados Unidos. Doctor, estas son algunas de las opiniones de nuestra gente, que sienten que han perdido esa conexión tan bonita que tenían antes con sus doctores, que son pocas las posibilidades. E inclusive que se sienten que, oye, ¿dónde está mi doctor? Yo quiero hablar con mi doctor, ni por teléfono, ni en persona, ni nada. Entonces, ¿consejos para estas personas? Número uno, yo creo que el primer consejo a los médicos. El médico tiene que ser abierto y honesto y explicarle al paciente qué es lo que está pasando detrás de las cortinas. Eso es lo más importante. El paciente te va a poder entender cuando tú le hablas a los ojos y le dices, este es el problema, no es que no te quiero ver, yo te voy a ver, yo soy tu médico. Pero si en el medio tienes un dolor de garganta, deja que mi PA o mi nurse practitioner te ayude. Pero si tienes diabetes, si tienes un problema cardíaco, yo te prometo, yo soy tu médico, yo te voy a ver. Pero si tienes una cosa simple, deja que ellos te ayuden. Ese es el problema que tenemos. No explicamos al paciente. Entonces, ahora, recuerda que en este país tú puedes aceptar o no aceptar. El PA. El PA. Y usted me decía, y esto para finalizar, el año que viene esta situación se va a agravar. Definitivamente. ¿Por qué? Porque el 40% de la población de médicos en este momento entra al retiro. Grave, doctor. Con esto dejamos a la gente pensando, ustedes no se retiren, señores, porque regresamos aquí con mucho más. Muchísimas gracias al doctor Raúl Ayada, Medicina Interna.